Estamos en todas las cosas y momento de hablar con la doctora Vanessa Castellano, ella es pediatra del Servicio de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo acá en todas las cosas. Hola, buen día. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el llamado tiene que ver, obviamente, para hablar a raíz del fallecimiento de la menor en Santa Fe por la meningitis y, bueno, concientizar un poco también a la gente acerca de los síntomas, la forma de la prevención y demás. Bárbaro, sí, me parece genial. La verdad que a partir de una tragedia siempre es bueno y, sobre todo, cuando hablamos de enfermedades que se previenen a través de las vacunas. Entonces, bueno, empiezan todas estas cuestiones, qué lástima, no estuvo vacunada, por qué no estuvo vacunada. Así que siempre es bueno hablar de enfermedades que se reducen muchísimo los mismos con la vacunación, pero que uno siempre tiene que estar atento a los síntomas, incluso como pediatra, por si llegara a aparecer alguna enfermedad que podría llegar a escapar, digamos, de esta cobertura vacuna. En principio, la enfermedad por meningitis es extremadamente infrecuente. La mayoría de los casos son de causa viral y después también le siguen que los casos bacterianos son los más graves. Y dentro de las meningitis bacterianas hay tres bacterias importantes y que se previenen a través de la vacunación. Una es el homófilo, que está en una vacuna combinada que serán lactantes. La otra es la vacuna de neumococo, que serán lactantes en huéspedes con riesgo y también en mayores de 65. Y después está la vacuna para meningococo, que en nuestro país tenemos incorporada la vacuna cuadrivalente y conjugada, que cubre cuatro de los cinco cero grupos más frecuentes en nuestro medio y se aplica en lactantes y en los adolescentes. Doctora, ¿cuándo se habla de un brote? Porque esto no despierta la alarma de un brote de meningitis. Sí, bueno, como una alerta, pero no estamos hablando de un brote. Claro, casos es por... Cuando hablamos de meningitis por meningococo, que fue este caso, la mayoría de los casos aparecen en forma esporádica porque la bacteria circula a la población en forma asintomática. ¿Qué significa? Que hay personas que son portadores asintomáticos de la bacteria, en general son los adolescentes, los que mayor incidencia tienen, de ahí la vacunación al adolescente, y casos esporádicos puntuales de un caso pueden haber. Ahora, cuando ocurren más de dos casos en un mismo área geográfica, ahí ya nos empezamos a preocupar y empezamos a pensar que podría haber un brote de casos de meningitis por meningococo. Y el meningococo, como tiene muchos distintos tipos de grupos, tenemos que investigar qué grupo se trata, si se trata de una cepa hipervirulenta, hacer rápidamente la tipificación del germen para actuar en el sector. Bueno, y los síntomas, ¿no? Bueno, ahora que estamos todos como muy atentos entre, bueno, el dengue, un rebrote del COVID, también nos encontramos con esta lamentable noticia. Un poco los síntomas también para tener en cuenta, más o menos son también similares, pero varía como en algunas cuestiones, pero la fiebre, malestar general y las lesiones son lo principal, ¿no? A tener en cuenta. Claro, los síntomas son muy variables dependiendo de la edad y algo importante es que, por ejemplo, en el caso de meningococo, los primeros síntomas se parecen a cuadros virales, a cuadros virales inespecíficos, se puede parecer al COVID porque son inespecíficos y comparten con otras infecciones, que son malestar en general, algunos pueden tener diarrea, fiebre, rechazo al alimento, pero a medida que va progresando la enfermedad aparecen otros síntomas clásicos, que en el caso del lactante van a ser vómitos, decaimiento, somnolencia o irritabilidad, rigidez de todo el cuerpo y ahí ya estamos en una situación de alto riesgo que tienen que consultar rápidamente. Manchitas en la piel, como dijiste, pueden aparecer tanto en los niños como en los adultos y en los adultos es muy típica la presentación de la cefalea intensa, los vómitos, dificultad para ver la luz y la rigidez, la contractura cervical, que le decimos rigidez de nuca. Frente a eso hay que actuar rápidamente, hay que consultar al sistema de salud, ir a una guardia, el médico lo tiene que sospechar y tiene que empezar un tratamiento inmediato porque cuando se trata de meningococo la evolución es muy rápida y fatal, en 24 horas puede evolucionar hacia la fatalidad del caso, entonces hay que rápidamente instaurar el tratamiento. Vanessa, vos también sos coordinadora del Departamento Científico de la Fundación Vacunaria. Al comienzo de la nota haces especial hincapié en esto de saber que hay una vacuna contra la meningitis y la importancia de su aplicación, sobre todo en los grupos de mayor riesgo. ¿Cómo ves el tema también de la vacunación? Que se ha despertado nuevamente el tema a raíz, obviamente, de lo que sucedió con la pandemia de vacunas sí, vacunas no, el miedo también con los chicos y demás. Y cómo también determinadas enfermedades a veces vuelven y se van por, por, bueno, por la no aplicación de determinadas vacunas que está aprobado que son efectivas y que, bueno, obviamente reducen un montón las consecuencias graves de las enfermedades. ¿Cómo vos ves que las nuevas generaciones están como aceptando o tomando las distintas vacunas? Bueno, muy buena tu pregunta. Siempre tenemos que aumentar y reforzar la confianza en la vacunación. Cuando hablamos de vacuna no se trata de creer o no creer en la vacuna, se trata de la evidencia científica que genera la recomendación de una vacunación y el impacto que generan las poblaciones. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tenemos buenas coberturas de vacunación, la enfermedad deja de existir. Por ejemplo, que lo que nos estaba pasando con sarampión. Nosotros hace años que no vemos sarampión, hubo algún brote que otro, el mundo está lleno de sarampión, pero nosotros en nuestro país no, porque el sarampión no circula. Entonces dejamos de ver la enfermedad y ¿qué nos pasa? Empezamos a desconfiar en la vacuna porque no tenemos tanta esa percepción de riesgo de la enfermedad. Y cuando sucede eso, bajan las coberturas de vacunación. Otras causas de baja de las coberturas, la verdad que son muchas, pueden ser la pobreza, no acceder al sistema de salud, la desconfianza en la vacuna en sí o la percepción esta que hablábamos de riesgo de la enfermedad. Cuando las coberturas bajan, ahí empiezan los riesgos mayores de reemergencia, de enfermedades que se pueden prevenir. Ya tuvimos un caso de sarampión en Salta, de fuente desconocida, que no es un caso importado, por lo cual nos preocupa muchísimo, porque las coberturas están descendiendo. Y hablando de meningitis en general y en general bacterianas, el año pasado, a fin del año, hubo un informe del Ministerio de Salud que en el año 2022 aumentaron los casos de meningitis bacteriana. Y en parte se debe a las bajas coberturas de vacunación. Entonces, bueno, muchas veces los medios de comunicación y la falta de fuentes confiables de información hacen que uno no busque o no demande la vacunación o que la rechace. Hay que trabajar fuertemente en las sociedades e investigar cuáles son los factores determinantes de la reticencia a las vacunas, sobre todo. Sí, sobre todo en las nuevas, ¿no? O sea, yo reconozco que cuando, como madre, me pasó con la del COVID, o sea, como que, bueno, eso es lo desconocido, ¿no? Exacto. Las vacunas nuevas, ¿qué problema tienen? Es el temor a lo desconocido. Siempre generan un rechazo inicial, porque es nueva, porque se cree que se estudió poco. Claro. Pero, en cuanto a... Claro, cuando hablamos de vacunas, todos los estudios científicos que se hacen para la aprobación de una vacuna, se hacen en un montón de gente. Generalmente son 30.000, 40.000 personas que se hacen un ensayo clínico muy importante, que es el de fase 3, que es el que determina la seguridad y la eficacia de la vacuna. Y cuando la vacuna se implementa, cuando ya se aprueba en el mercado, se siguen haciendo estudios de seguridad. Siempre se vigila la seguridad de las vacunas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos da? Nos da tranquilidad. Desde el punto de vista médico, científico, yo que me ocupo de la enfermedad de las vacunas, a mí me da tranquilidad saber que hay un respaldo científico que habla de la seguridad de la vacuna. Y eso siempre es muy transparente y siempre estamos trabajando, vigilando la seguridad de las vacunas. Claro. Bueno, doctora, muy clara, muchísimas gracias. Sé que tiene una reunión en breve, así que la dejamos. Y bueno, con el compromiso de seguir, obviamente, dialogando a futuro. Muchas gracias por la comunicación acá en Radio San Isidro. Y un llamado a los padres a poner al día sus calendarios, no solo a los padres, sino que los adolescentes, los adultos, hay vacunas para todas las etapas de la vida que son gratuitas. Aprovechar ese calendario que tenemos. Por supuesto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con la doctora Vanessa Castellano. Ella es pediatra del Servicio de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y coordinadora del Departamento Científico de la Fundación Vacunar.